Volte una noche, no, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su peronía y su crueldad. Me dijo un niño, si me perdonas, el tiempo viejo te hará beberla. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira. No me ayude a decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudida, tanto comprendieron. Con una hueca de mujer vencida me dijo, es la vida y no la fin más. Volvió esa noche y nunca la olvidó con la mirada tristeza. Y tuve miedo de aquel espejo y tuve miedo de aquel espejo que fue locura en mi juventud. Y tuve miedo de aquel silencio sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había diferente, tanto sin mierdas, que también ella tuve piedad. Casi mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudida, pronto comprendieron. Con una hueca de mujer vencida me dijo, es la vida y no la vi más. ¡Bravo!